Música 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 ¡Escancha! ¿Está bien, hermano, primo? ¿Pierre, pierre? ¿Está bien, hermano? ... ¡Está bien, hermano! No te pones compadre, cuando vamos a una música compadre Porque el zapate bonito suena dice Y compadre arriba le van a jugar la regla Arriba la sujada, chingada El zapate bonito ya Eh, eh, eh Te voy a pasar el peor, güey Saludos los padrinos Eso, güey Saludos los padrinos No te voy a pasar el peor ¡Gracias! 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 ¡A los papales Alexis! ¡Saludos, compadre! ¡A los padrinos! ¡Y papas, chicas! ¡Eh! 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 ¡Aquí pues! Continuamos y seguimos con más de la música local de la banda Julio Canela ¿Qué tal, muchachos? Para que les vayas mucho, ¿no? ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!